88, ya estoy recibiendo a Lumila Rivera, comunicadora del Museo de Cera en esta ciudad de Bayamo. Buenas tardes. Buenas tardes, Yonel. Bueno, ¿qué va a estar pasando estos días en el Museo de Cera de la ciudad de Bayamo? Bueno, sí, Yonel, decir que a partir de la semana pasada, el 25 de julio, en nuestra institución, nos acompaña una nueva escultura, que es la poetisa y novia de Matanza, Carilda Oliver Labra, que se develó este jueves pasado. En esta develación asistió el viudo Raydel Hernández Fernández y su fotógrafo personal por más de 40 años, Rigoberto Rodríguez Pérez. Yonel, decirle al público Bayamés que a partir de este jueves, del 1 al 4 de agosto, nuestra institución tendrá las puertas cerradas al público, por lo que pedimos disculpas al público. O sea, durante los días del carnaval, el Museo de Cera no va a estar brindando servicio al público. Sí, por seguridad. Claro, por cuestiones de seguridad del propio museo. Además, la población está más bien dedicada en esos días a otras festividades. O sea, que a partir del día 5, el lunes, ya reabre sus puertas al Museo de Cera. No, como tal, los lunes el Museo de Cera no presta servicio. Es a partir del martes. Del martes, martes 6. Martes 6. Y bueno, aprovechar esta ocasión, Yonel, para felicitar a un compañero de trabajo que está cumpliendo año mañana, felicitarlo por su cumpleaños y que lo pase bien y lo disfrute junto a sus familiares. Bien, muchísimas gracias, Lumila, por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía. El saludo para el colectivo de trabajadores del Museo de Cera en esta ciudad de Bayamo. Quiero informarles a los integrantes del colectivo artístico que participó en la gala por el 26 de julio en esta ciudad de Bayamo, que deben estar, repito, todos los que participaron en la gala por el 26 de julio, gala artística que se efectuó en el Teatro Bayamo. Deben estar mañana martes a las 7 y 30 de la mañana en el Parque de los Coches, frente a la Casa de la Trova, todos los artistas. Esta nota la firma Rubén, quien formó parte del equipo de producción de la gala por el 26. Una pausa y de regreso tenemos más.